...con el centro... ¡Gol! ¡Vecino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Doligar Kuhl! ¡Tiago Vecino en centro! ¡Al segundo palo! ¡Fue a buscar la pelota de Tangur! ¡La bajó al medio! ¡Y apareció el pie derecho de Tiago Vecino para tocar la pelota contra el palo! ¡Y marcar la apertura! ¡Veinticinco minutos y medio! ¡Vas a ganar Liverpool! ¡Diez contra diez! ¡Tiago Vecino! ¡Uno a cero el negro! ¡Trece a cero! Si no lo sentís, no lo entendés. No, simplemente me había quedado esperando a ver qué es lo que va a pasar cuando revise el VAR porque daba la sensación que estaba muy solo pero puede haber estado atrás de la pelota cuando levantaron el centro. Hacía unos minutos que Liverpool había empezado como a mandar en el partido y acá encuentran una jugada dos cabezazos, un cabezazo entre el área que le baja uno a otro para llegar al gol. El partido había cambiado en el diez contra diez y ahora cambió mucho más. Y el festejo alocado entre las dos tribunas de Liverpool de atrás del arco y la platea ahí en el córner se abrazaron titulares, suplentes la gente prendida de alambrado para este gol confirmado de Liverpool 1-0 La paciente 94. Tiro atrás, Siles para Pereira Pereira para Barrios Barrios a la mitad de la cancha para Medina Medina que juega sobre el círculo central con Luciano Luciano que arranca por el callejón del medio entrega la pelota para Bentancur Bentancur dejó atrás viene otra vez para Medina Medina camina abre por izquierda tira para Zamudio Zamudio frena viene a presionar Mallada la pelota la tiene Zamudio diez contra diez el toque que va para Medina Medina para Barrios Barrios frena mira para un lado mira para el otro vuelve a tocar para Medina Medina otra vez para Barrios mitad del terreno viene la pelota Barrios va para atrás tirando para izquierdo izquierdo sale hacia la mitad de la cancha treinta y cinco y medio la pelota va por derecha para Pereira Pereira cruza el pelotazo buscando a Bentancur bajó la pelota en el pecho la tira Bentancur tira gol 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 de Liverpool Bentancur Bentancur bajó la pelota en el pecho y definió cruzado a la derecha del artero un colazo para marcar el segundo minuto treinta y seis del segundo tiempo Liverpool dos Peñarol cero trece a cero si no lo sentís no lo entendés se tenía que que tranquilizar y fue lo que hizo tuvo la pelota la manejó la manejó la manejó y después ahí está un pase tremendo tremendo de Pereira que jugador que es Pereira para que Bentancur se luzca la baje con el pecho la cambie de palo y ponga a Liverpool en ventaja dos a cero y estamos ante otra historia y el festejo mitad del equipo de Liverpool festejando en el córner la otra mitad la defensa paradito sin moverse ordenados cuando mete la última variante Bava ingresa Cayetano y sale ovacionado uno de los que más corrió con la diez Alan Medina ingresa Cayetano con la dieciocho y se viene la variante también en Peñarola afuera Damián García con la veintiocho adentro Santiago Benchenco y ya pero y ya no 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 y ya y ya